Hola y sean bienvenidos una vez más a las IRRE NOTICIAS Un segmento que hablamos de las noticias más relevantes que pasan en el fútbol hondureño Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para que estén pendientes de los nuevos videos Ya que hay muchos que nos miran y no se suscriben Vamos, vamos, suscríbete que no te cuesta nada Así que ya sin tanta paja, ¡Comenzamos! Lujos en la Cueva de León Olimpia se compara con los grandes y así consienta a sus jugadores Como una forma de incentivar y fomentar la armonía en el plantel El presidente de la Olimpia, Rafael Villada y el técnico Pedro Trollio Sortearon un vehículo de agencia entre los futbolistas El ganador del auto fue el portero Harold Fonseca Quien no escondió su alegría por el regalo y posó con su nuevo coche La entrega del automóvil se hizo tras el entrenamiento de este lunes en el sector de Amarateca El regalo sin duda es que llega a elevar los ánimos del portero Quien estuvo ausente de varios días de pretemporada tras haber dado positivo de coronavirus Y haber errado el penal de la eliminación en semifinales contra el Alajuela Seguimos con noticias del campeón Y es que Jorge Álvarez sigue mejorando luego de su lesión El volante del equipo Olimpia, Jorge Álvarez, trabaja intensamente en su recuperación Luego de la lesión de cartílago y una de meniscos Que lo dejó fuera de las canchas y le impidió jugar la final de la apertura Y estar en el preolímpico que será en marzo en Guadalajara El jugador fue operado en el mes de enero Y ya trabaja en su terapia para poder recibir el alta médica Y entrenar de lleno con el resto de sus compañeros Álvarez se lesionó en la fase de semifinal en el partido contra vida Y es la segunda operación delicada que enfrenta Ya que hace un año fue intervenido de meniscos y ligamentos cruzados Según anunció el cuerpo médico del club Seguirá dos semanas con las terapias de fortalecimiento Y ahí el medio dirá si tiene el alta médico Sin goles terminó la amistosa entre las selecciones Sub-23 de Honduras y Costa Rica La selección nacional Sub-23 de Honduras empató sin goles ante su similar de Costa Rica En un partido celebrado en el Estadio Nacional de San José Este partido se jugó puerta cerrada Y sirvió como preparación de cara al torneo proolímpico Que se disputará en Guadalajara, México Del 18 al 30 de marzo El segundo partido entre ambas selecciones Se disputará el próximo jueves a las 9 de la mañana En el Estadio Ricardo Zapriza Una vez se desarrolle este encuentro Se dará por concluido el quinto microciclo del trabajo de la selección Sub-23 Añadiendo al tema de la Sub-23 Hoy se presentó a CONCACAF la lista de jugadores que irían a disputar el Proolímpico a México En la lista de Honduras el técnico Fabián Coito tiene reservado a 48 futbolistas De las cuales 9 militan en el extranjero Pero de esa nómina el uruguayo tendrá que reducirla a 20 Que es el número final que permite CONCACAF para la competencia Esto me llama bastante la atención Ya que en las diferentes selecciones no habían tanto jugador de este calibre O que ya tuvieran experiencia en el extranjero Los futbolistas nacionales del listado que militan en el extranjero son El portero Enrique Facucé de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos Denil Maldonado en el Everton de Chile Jorge Flores de Unión Vieira en España José Rosales del Independiente de Panamá Dania Costa de Los Ángeles Galaxy de la MLS Joshua Canales del Querétaro de México Juan Carlos Obregón del Río Grande de la USL Rigoberto Rivas del Regina de Italia Y Douglas Martínez del Río Salt Lake de la MLS Y aquí yo te vengo con un consejo irreverente Ya que a vos si te gusta el fútbol Y crees que puedes ganar con ello Pues te digo que te registres a undubet.com Y gana con tu liga favorita Pulsa en el apartado de registro y la pestaña del formulario Ingresa los datos personales como nombre, país, ciudad, dirección y número de documento Luego los datos de usuarios acompañados de su contraseña y número de PIN Seguido a la pestaña del número del contacto y correo electrónico Y por último ingresa los datos bancarios para facilitar el pago de tus premios Una vez hecho pulsa y regístrate Y vamos con la última noticia deportiva Y es que Henry Figueroa es citado por el tribunal de dopaje en Costa Rica Luego de tanto tiempo el juicio se avecina Y es que el defensor en el 2019 Cuando vestía la camisa del equipo alajualense de Costa Rica Evitó a toda costa que le hicieran una prueba de doping Hasta llegó al punto de matar a su querida abuela Para que no se la realizaran Cosa que días después la federación de Costa Rica investigó Y dio que todo era un show Y si hablamos de espectáculo El zaguero central montó una verdadera película como la de Hollywood Haciendo la escena que era amenazado de muerte Que hasta tuvo una persecución Ni su auto recibiera impactos de bala Lo que sabemos bien es que Henry Figueroa va a juicio el 17 de marzo Y espera el veredicto Claro, el castigo no es de cárcel Sino una suspensión de 2 o 4 años Que el hondureño no podrá jugar profesionalmente Bueno y esto es todo irreverentes Si te gustó el video te aconsejo que le des me gusta Y te suscribas para que estés pendiente de los nuevos videos Así que nos vemos mañana Chau chau